Tu cerebro son, no se compara con tu belleza y tu esplendor Y me da calor, puedo sentir tu amor, por tu mano todo fue creado Yo te voy libre, claro, ahora puedo bailar y no puedo contener tu amor Me inunda el mar de toda su bondad, quiero más, más de ti, mi Dios Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo Señor Fue tan grande amor que has subido yo, mi esperanza y mi salvación Amén Amén Amén